La humanidad siempre quiso contactar con vida en otro mundo, hasta que un día recibimos una respuesta. No responder, no responder, no responder. Soy un pacifista en este mundo. Tienes suerte que yo haya sido el primero en recibir tu mensaje. Te lo advierto. No respondas, no respondas, no respondas. Si lo hacen, su planeta será invadida y su mundo conquistado. No respondas. Capítulo 1 Yewen Yee recibió una respuesta del universo. Una civilización respondió el mensaje. Cuando ella era joven, vio como su padre era acusado de compartir teorías reaccionarias, el cual era un delito grave en el gobierno de su país. Pero ella sabía que su padre era inocente ya que solo pensaba que Einstein tenía razón. Pero para ellos eso significaba traición. Lejos de arrepentirse como los demás, su padre no se humillaba. Esto causó ira en ellos y lo golpearon hasta dejarlos sin vida. En 2020, un detective investiga una serie de extraños acontecimientos, ya que varios científicos en el planeta están decidiendo acabar con su propia vida por alguna razón. Y todos coinciden en algo. Todos ven una cuenta regresiva antes de morir. En un acelerador de partículas, Saul piensa que esto es muy extraño, ya que el resultado de los últimos experimentos indicaría que toda la ciencia que conocemos desde hace 70 años está mal o era falsa. Él probó en todos los aceleradores del planeta, pero todos dan el mismo resultado. Auge Salazar es una doctora que tiene un proyecto que podría cambiar el mundo. Y junto a su amiga Shen están muy preocupadas ya que los últimos experimentos en los aceleradores han salido mal. O nos demuestran que todo lo que creíamos era falso. Resulta que en todos los experimentos el resultado salió exactamente igual, lo que es imposible. Esto es como lanzar una caja de cigarrillos al piso una y otra vez, y que en todos los casos cada uno caería exactamente en el mismo lugar. Esto no tiene sentido. O al parecer la física no era lo que pensamos. Esa noche Auge empieza a ver líneas brillantes frente a ella, y piensa que está cansada. Hasta que esas líneas se convierten en una cuenta regresiva. En ese instante recibe una llamada, y le dicen que una de sus compañeras también decidió poner fin a su existencia. La cuenta regresiva es insoportable, y a pesar de estar al borde del colapso, logra mantener el control. En el velorio de Vera Ye, she nota que un multimillonario viene a su casa a despedirse de ella. Él era Mike Evans. Recuérdalo, porque será muy importante más adelante. Más tarde el grupo de científicos conversa acerca de las cosas extrañas que están pasando en el mundo. Y Auge no soportándolo más, decide irse sola. Pero al salir, una mujer muy extraña se le acerca y le dice que ella sabe cómo puede hacer que la cuenta regresiva desaparezca. Auge se sorprende, ya que no le había contado a nadie sobre esto, y le ruega que le diga la solución. Entonces responde. Debes de tener tu proyecto de investigación de nanotecnología. También te invito a que mañana, justo a la medianoche, veas el cielo. Retrocedemos en el tiempo a 1967, y después de ver a su padre morir frente a ella, Ye Win J trabaja en un campamento militar, y con dolor ve que varios árboles que tardaron cientos de años en crecer son talados en unos segundos por el hombre. Pero un día un hombre se le acerca a ella y se hace su amigo, y le cuenta que en aquella base hacen experimentos muy extraños que nadie conoce. La información es hermética. También le cuenta que debido a esos experimentos, la gente que trabaja en ese lugar ha perdido el pelo. Pero no es todo, ya que cada vez que activan la antena, los animales gritan y las aves caen del cielo. Amos comparten intereses hasta que él le presta un libro escrito en inglés, pero le advierte que tenga cuidado y que nadie debe verlo. Así que ella lo lee cada vez que puede. Sin embargo, un día la descubren y las autoridades le exigen que confiese quién se lo dio, y por protegerlo se echa toda la culpa. Así que se la llevan a prisión, la cual queda cerca de la montaña. Al día siguiente, una mujer le dice que tiene muy poca ropa para este frío devastador. Luego le dice que puede sacarla de este problema siempre y cuando firme un documento que dice que su padre, Jesse Tai, se estaba confabulando con otros rebeldes en contra de su nación, y que ella fue testigo de eso. Pero Ye Wen Ye no quiere ensuciar el nombre de su padre. Además, sabe que no es cierto. Su padre jamás vio a esas personas, por tanto decide no firmar, y furiosa, la sargento le tira agua helada. Cuando estaba a punto de morir, unos hombres vienen a llevarla hasta la base Costa Roja, aquella antena de la que habían tantos rumores, y le dicen que tiene un gran intelecto, quizá más que su padre. Así que si está de acuerdo, le podrían dar una segunda oportunidad. Y si acepta, tendrá que quedarse a trabajar en esa base para siempre. Y nunca más podrá salir. Ye Wen Ye rápidamente acepta. Al pasar los días, se dio cuenta de todo lo que hacían dentro. Notó que enviaban decenas de mensajes, pero no sabía a dónde ni para qué. Solo veía que cada vez que transmitían, las aves caían sin vida del cielo. Tiempo después, debido a su gran desempeño, el general y el comisario deciden decirle la verdad. Le revelan el propósito de la base Costa Roja, el cual es lograr comunicación con alguien fuera de nuestro planeta. En el presente, Ye Wen Ye le cuenta a Chen que su hija no dejó nada, ni siquiera una nota de despedida. Lo que recuerda es que antes de tomar esta fatal decisión, ella pasaba demasiado tiempo jugando este juego. Una especie de casco muy extraño y por curiosidad, Chen se lo pide prestado. Y horas más tarde, decide probarlo. Ella ve como el sol aparece al frente y este se va acercando demasiado hasta que ve algo en la arena. Y asustada, decide salir. Por la noche, Auge y su compañero Saúl se dirigen a ver el cielo a la medianoche. Y mientras la cuenta regresiva avanza, ella le muestra el objeto que aquella mujer le dio. Y entonces, la hora se acerca y las estrellas empiezan a brillar más de lo normal, hasta que su luz comienza a parpadear. Ella dice que esto es imposible, pero no solo ella lo veía. Todo el mundo era testigo de este fenómeno. Saúl piensa que es algún tipo de mensaje, una especie de código morse, pero no. Capítulo 2 Al día siguiente, las noticias informan de este fenómeno. Y Yeo en Ye lo veía muy atenta. Este parpadeo universal era real. Una vez en su laboratorio, Auge demuestra la capacidad de su invento. Mientras la cuenta regresiva sigue frente a ella, entonces elevan un pedazo de diamante en una pequeña plataforma. Este pasa a través del nanomaterial, los cuales son hilos imperceptibles para el ojo humano. Son 300 veces más delgados que un cabello y mil veces más resistente que el acero. Una vez terminado, ella toca el diamante y este cae en pedazos. Todos la felicitan por este gran logro. Pero ella de un momento a otro ordena que cierren el proyecto, ya que solo faltaba 7 minutos y no quiere morir. Desesperada sale llorando del lugar, hasta que la cuenta regresiva se detiene. En ese momento, Dashi se acerca a ella y le dice que necesita su ayuda. Ella no quiere hablar con nadie, pero él sabe todo lo que le pasa. La cuenta regresiva y la mujer que le dijo sobre el parpadeo universal. Así que acepta ayudar. El mensaje que intentaban enviar al espacio exterior decía. Nuestros mejores deseos para ustedes, habitantes de otro mundo. Tenemos la esperanza de establecer contacto con otras sociedades civilizadas. Y esperamos trabajar juntos para mejorar la vida en este vasto universo. El mensaje fue codificado de tal manera que una raza que domine al menos básicamente álgebra, geometría y física la pueda entender. Pero J. W. N. G. piensa que esto es en vano ya que nunca recibirán una respuesta. Esto por la paradoja de Fermi. Ya que hay más de 100 millones de estrellas en el universo. Y muchas de ellas tienen planetas similares al nuestro. Algunos quizá con vida inteligente. Pero ellos están demasiado lejos. Espera Drafet, antes de seguir explicaré qué es la paradoja de Fermi. Imagina que estás en una fiesta de cumpleaños y todos tienen muchos globos. Pero sabes que miles de personas también están cumpliendo años ese mismo día en todo el mundo. La paradoja de Fermi es como preguntarse. Si hay tantas fiestas de cumpleaños, ¿por qué no vemos globos en el cielo? En el universo hay miles de millones de estrellas y planetas donde podrían existir formas de vida inteligente. Pero hasta ahora no hemos encontrado evidencia clara de ello. Ya que en el universo existen muchas limitantes. Desde que por tiempo o distancia no hemos coincidido. Hasta pensar que el universo es un bosque oscuro lleno de peligros. Y muchas civilizaciones solo tratan de esconderse para sobrevivir. Es como si estuviéramos buscando globos de otra fiesta en el cielo. Y no encontramos ninguno. Yang le dice que es lo mejor que tiene la humanidad hasta hoy. Entonces ella le pide que se contacte con un científico estadounidense. Para pedirle unos datos y confirmar una teoría. Con cierto temor a ser descubiertos y ya que confía en ella, Yang lo hace. Con la respuesta ella le explica que se detectó fuertes emisiones de radiación electromagnética emanando de Júpiter. Pero el origen de esta radiación no era el gigante gaseoso. Era el Sol. Y ellos lo detectaron 13 minutos antes. En resumen, Ye Wenji acaba de confirmar que el Sol amplifica poderosamente una señal. Y por millones de veces. Y si la utilizan como una super antena, alguien podría oír nuestro mensaje. Ambos están contentos ya que de obtener una respuesta, China sería el primer país en la historia en establecer contacto con una civilización alienígena. Sin embargo, al presentar la propuesta al comisario, este lo rechaza rotundamente ya que para su país, el Sol rojo tiene un gran simbolismo político y no pueden usarlo de esta forma. Además, si los descubren serán ejecutados. Decepcionada, Ye Wenji regresa al trabajo. Pero más tarde y aprovechando una distracción de sus compañeros, decide hacer un pequeño cambio a la antena de transmisión. Y la señal va directamente al Sol, hasta que envía el mensaje. She quiere saber por qué Mike Evans, el petrolero más grande del mundo, fue al velorio de la hija de Ye Wenji. También quiere saber quién le informó sobre el parpadeo universal. Ya que en el video, ella aparece sola. Sin embargo, Augi jura que una mujer estaba allí. She le cree, ya que el cigarrillo se enciende de la nada. Y deduce que alguien borró a la mujer de aquel video. Pero por más que lo intenta averiguar, no sabe quién pudo hacerlo. She piensa que alguien quiere evitar su investigación, ya que su proyecto de nanofibra es increíble. También le cuenta que no es la única persona que vio la cuenta regresiva. Con cierto temor, Chen vuelve a entrar al juego y se sorprende que todo se vea tan real. Hasta que un hombre aparece y le dice que él es el conde. Y su misión es resolver un acertijo para que su mundo sobreviva. Él le cuenta que se encuentran en una era caótica. Y por ello el día y la noche cambian rápidamente. Luego le pide que lo acompañe hasta donde se encuentra el emperador. Para presentarle una propuesta. Entonces el sol empieza a salir. Y todo empieza a quemarse. El conde empuja a la pequeña y le dice que debe deshidratarse. Ya que no hay suficiente espacio para los dos. Ella así lo hace. Y todo su cuerpo empieza a perder agua hasta que queda totalmente seco. El conde le recalca que no está muerta. Y cuando llegue una era estable, la despertará y ella volverá. Chen llama a Jack para que también pruebe el casco. Y cuando se lo pone, él se sorprende de la tecnología que esto tiene. Sin embargo, alguien le dice que no está invitado. Y lo hace una, dos y hasta tres veces. Hasta que entiende que no estaba autorizado y no debe usarlo. Todo esto viene siendo escuchado por Xi ya que los estaba investigando. Sin embargo, esa noche Jack recibiría un paquete anónimo en el cual lo invitaban a jugar. Al día siguiente, Xi visita a su esposa en el cementerio. Y en ese momento, aquella mujer aparece. Y le dice que entiende su dolor. Algo incómodo, Xi se despide y regresa a su trabajo. Entonces conocemos a Will, quien enseña en la universidad. Hasta que un día, un doctor interrumpe su clase. Y le da terribles noticias. Él tiene cáncer de páncreas en la fase 4. Y este ya está esparcido por todo su cuerpo. Y le queda máximo seis meses de vida. En el juego, Chen y el conde llegan hasta el emperador Su. Y este le dice que ha conseguido predecir el movimiento del sol. Y que según su magia, la era caótica continuará ocho días más. Y después vendrán 63 años en una era estable. El clima será hermoso. El conde le pide que adelante el tiempo. Y al pasar los ocho días. Y ver que el pronóstico es correcto. El emperador Su ordena a todos rehidratarse. Y toda su dinastía lo hace. Sus soldados echan los pedazos de piel al mar. Los cuales poco a poco van tomando forma a sí mismo. La niña que acompañaba al conde le agradece. Y por un momento, todo es felicidad. Pero en ese momento, el sol empieza a alejarse. Y todo se oscurece. El planeta comienza a congelarse violentamente. La niña la llama una y otra vez pidiendo ayuda. Mientras todos corren desesperados por sus vidas. Tratan de deshidratarse, pero no lo logran hacer a tiempo. Y todos terminan congelados. En ese momento, ella aparece. Y le dice que la civilización 137 fue eliminada por el frío extremo. Ella no pudo salvarlos. Pero al menos logró establecer que la ciencia es superior al misticismo. El nivel 2 está desbloqueado. Todo esto venía siendo observado por alguien más en sus pantallas. En el pasado, en 1977. Mientras buscaban un lugar para una nueva base de Costa Roja. Yewen Ye y Yang conocieron a un joven millonario. Un amante de la naturaleza que ha pasado meses sembrando árboles. Esto para evitar la extinción de varias especies en la zona. Pero él menciona que ya está cansado ya que nada parece ser suficiente. La humanidad destruye el planeta y la sigue contaminando. Y luego les dice que no les dará su propiedad. Y los echa de su casa. Pero Yewen Ye se queda y al final le dice una frase del libro que ella también leyó. La naturaleza no está sola. Hasta que un día Yewen Ye vio que alguien en el universo respondió. Rápidamente interpretó el mensaje y tras unos minutos entendió lo que el mensaje decía. No responder, no responder, no responder. Soy un pacifista en este mundo. Tienes suerte que yo haya sido el primero en recibir tu mensaje. Te lo advierto. No respondas, no respondas, no respondas. Si lo hace, su planeta será invadido y su mundo conquistado. No respondas. En ese momento, ella entendió lo que debía hacer. El ser humano no cambiaría nunca. La naturaleza, el planeta pronto sería destruido por los mismos humanos. Así que respondió diciendo, vengan, no podemos salvarnos a nosotros mismos. Les ayudaré a conquistar este mundo. Y luego envía el mensaje. Capítulo 3 She continúa la investigación en la casa de otro científico. Que fue víctima de las visiones de la cuenta regresiva. Pero esta vez se encuentra algo que le servirá de mucho. Por otro lado, Jack cuenta que él no tenía mucho dinero cuando era joven. Pero gracias a su negocio de bebidas se hizo millonario. Así que le dice a su amigo que tiene el suficiente dinero para apoyarlo en esta terrible enfermedad. Sin embargo, Will va aceptando su futuro y dice que dejará la docencia. Y es que ahora valora más la vida que el mismo trabajo. En casa de Jack, Augi descubre el casco que él tenía. Y al ponérselo, una mujer rápidamente la saca del juego. Muy molesta, les dice a todos que cómo es posible que estén jugando lo mismo que Vera Ye estaba jugando antes de morir. Es peligroso, pero ellos mencionan que es inofensivo y que solo deben esforzarse por predecir los movimientos del sol. Sin embargo, les hace prometer que no volverán a usarlo. Ellos así lo hacen. Pero más tarde, Shen y Jack aún tratan de resolver el problema. Y ella se va obsesionando tanto que hasta olvida comer y dormir. Cuando almuerza con la familia de su novio, lo único que hace es hablar de ciencia. Y sobre todo, de las dimensiones que podrían existir en el universo. Cuando entran al juego, el casco unifica la experiencia. Y en el lugar, ven que la misma niña aparece de nuevo y les dice que llegaron justo a tiempo. Ya que el papa está por tomar una decisión importante. Pero antes de despedirse, le pide que esta vez por favor la salve. Ya que recuerda todas las veces que no lo hizo. Cuando ellos llegan, dos científicos estaban dando su propuesta, Aristóteles y Galileo. Shen se adelanta y menciona que su planeta orbita tres soles. Y eso explica los cambios bruscos que su planeta tiene. Los científicos se burlan diciendo que eso es falso. El papa les da la razón, así que ordena quemarlos por herejía. Pero en ese momento, la niña entra con su caballo en llamas gritando que vieron tres soles en el cielo. Ella ruega que la salven, pero nadie puede hacerlo y el planeta entero es quemado. Entonces aparece ella nuevamente diciendo. Civilización 152 destruida por un día trisolar. Felicidades. Revelaron que el planeta orbita tres soles. Nivel tres desbloqueado. Will desde ese año se ha guardado un secreto. Y es que ama a Shen, pero nunca se lo dijo. Porque ella ya tenía una vida. Y mientras su enfermedad avanza destruyendo su cuerpo, empieza a tener otro punto de vista de la vida. Inclusive acaba de hablar con su enfermedad y ahora lo ve como un invasor en su cuerpo. Pero no es su culpa. La enfermedad simplemente quiere sobrevivir y esparcir a sus hijos. Pero lo malo es que en todo su cuerpo. Los inversionistas le exigen a Aohi que debe volver al proyecto de nanotecnología. De lo contrario, la empresa quebrará y cientos de personas se quedarán sin trabajo. Y nadie en el mundo se beneficiaría de esto. Todo por su culpa. Dudosa, ella decide retomar la investigación. Pero al encenderlo, la cuenta regresiva regresa. Así que asustada lo apaga. Shen y Jack entran juntos nuevamente al nivel 3 del juego. Ven a la niña y les dice que esta vez sí espera que la salven. Al llegar ante el emperador Kang, ven a Isaac Newton y al profesor Turing. Presentando su propuesta, el ábaco humano. Con esto, ellos conseguirán calcular las eras estables y caóticas de manera computacional. Representando los colores con 1 y 0. Con este código binario y con la ayuda de 30 millones de habitantes organizados perfectamente, lo lograrán. Así que inician los cálculos y según los resultados, informan que la era caótica empezará en 3 días y durará 8 meses. Pero después de eso, tendrán una era estable de 10.000 años. Contento, el emperador ordena a toda su gente que se deshidrate los siguientes 8 meses y 3 días. Entonces adelantan el tiempo y cuando pasan los 8 meses y 3 días, ven que una era estable inicia. Los cálculos de su computadora humana son ciertos. Contento, el rey informa a toda su gente, pero en ese momento, los cielos se mueven a velocidades aterradoras y los 3 soles empiezan a alinearse. Su fuerza gravitacional va destruyendo el planeta entero una vez más. Pero antes de morir, ordena castigar a Newton y Turing ya que fallaron. Y así lo hace. La niña grita por ayuda una vez más, pero como siempre, ayudar a es imposible. Entonces le informan. Civilización 184 destruida por la fuerza gravitatoria de 3 soles. En esta civilización se logró definir que el problema de los 3 cuerpos no tiene solución. Nuevo objetivo, buscar un nuevo hogar. Nivel 4 desbloqueado. Al ver este gran avance, el vigilante sale a informar a Mike Evans que alguien llegó al nivel 4. Resulta que Evans estaba al tanto de todo esto y a la vez, él conversaba diariamente con los trisolarianos. O con los antes. Ya que en el cuento de la caperucita no entienden por qué ella le abrió la puerta al lobo. Los trisolarianos le dicen que bastaba simplemente con verlo para que caperucita sepa sus intenciones. Entonces Evans deduce que para ellos, pensar es igual a decir. Cada vez que ellos piensan algo es como decirlo a todo el mundo. Su tipo de comunicación es inmediata, precisa y perfecta. No pueden haber malas interpretaciones. Tienen una sociedad sin mentiras. Ellos no pueden mentir. Mike les dice que mentir es algo normal y que todos en la tierra lo hacen. Pero ellos se asustan y le piden que quieren hablar con el lobo del cuento. Mike les dice que el lobo no existe ya que es un cuento o una metáfora. Pero ellos responden. Nos mentiste. Todos ustedes nos mienten. Les tenemos miedo. No podemos convivir con mentirosos. Es peligroso. Les tememos. Entonces cortan la comunicación. Luego de eso no se volvieron a comunicar más. Mike rogó que respondieran durante varios días una y otra vez. Pero no lo hicieron. Jack y Chen son citados por una mujer extraña. Y ella les felicita por haber llegado tan lejos. Y entonces les pide que entren al juego. Al hacerlo, ella les dice que no solo descubrieron que el problema no tiene solución. Sino que eventualmente su planeta será devorado por uno de los tres soles. Aprendieron que su sistema trisolar tenía 12 planetas hace millones de años. Pero fueron consumidos. Así que mejoraron su tecnología esperando encontrar algún otro planeta habitable. Hasta que un día, mientras esperaban, recibieron una señal de un mundo a cuatro años luz de distancia. Un planeta que era un paraíso ya que tenían una era estable constantemente. Por tanto, decidieron apresurar el viaje espacial. Y hoy, mil naves trisolarianas están en camino. Y pronto, llegarán a la tierra. Casi todos tuvieron que quedarse. Pero están dispuestos a sacrificarse por la supervivencia de la especie. Algo que los humanos no harían. Chen no puede creer que esto sea real. Pero aún así, decide continuar aprendiendo más. Por el contrario, Jack piensa que esto es una estafa. Y decide abandonar todo esto. Chen lo trata de convencer, pero él se va. Entonces, ella le da una invitación a una reunión especial. Al llegar a casa, Jack se da cuenta que ya no tiene internet y su teléfono tampoco tiene señal. Entonces, aquella mujer aparece y le dice que debió seguir jugando. Ya que al irse, cometió un grave error. Y mientras se acerca, Jack le dice que toda la casa tiene cámaras y que tenga cuidado. Sin embargo, ella lo sabe. Y aún así, acaba con la vida de Jack. Al irse, los sofones borran toda la evidencia. Capítulo 4 En el pasado, Ye Wen Ye había contactado con Mike Evans para contarle todo sobre la comunicación con seres de otro mundo. Él le cree todo, así que usará toda su fortuna para volver a establecer comunicación. She investiga la muerte de Jack, pero a pesar de contar con 18 cámaras en su casa, ninguna registró a nadie más. Al enterarse, Wade le dice a Shen que tiene dos opciones. O ir a su casa a continuar llorando a su amigo. O puede ayudar a encontrar a los responsables asistiendo a esa reunión y ser su espía encubierto. Ella acepta ayudar. En ese momento, She es informado que encontraron a Evans en un barco con al menos mil personas a bordo. Pero no solo eran soldados. Mucha gente, muchas familias estaban a bordo. Todos con la misma fe en los seres que un día vendrán de los cielos a cambiar el mundo. Y sus hijos serán criados con la misma esperanza. El día de la gran reunión ha llegado y Cheng va de camino siendo seguida por She y vista por Wade. Al llegar al destino aborda otro auto a un local secreto donde varios científicos estaban dentro. Ella oye que la líder de todos llegará a ese día. Y así lo hace. La persona que inició todo esto ha llegado. Ye Wen Ye les da la bienvenida a todos. She opina que todo esto es extraño ya que se les hace raro que puedan oír todo. Ye Wen Ye habla diciendo que desde joven vio a mucha gente sufrir. Incluso su propio padre murió frente a ella. Esto no es diferente hoy ya que nación contra nación se declaran la guerra. Pero alguien detendrá todo este infierno. Ellos llegarán en 400 años y guiarán a la humanidad a un mundo mejor. Así que debemos preparar al mundo para su llegada. Pero en ese momento fuerzas especiales llegan arrestando a todos los participantes. Muchos quieren escapar y otros atacan pero Ye Wen Ye les dice a todos que no pongan resistencia. Ya que si esto pasa es porque su señora sí lo quiere. Tatiana la mensajera se da cuenta que primero se llevan a Cheng y deduce que ella es la traidora. Así que ataca pero justo a tiempo llega a She a salvarla. Sin embargo ella logra escapar. Resulta que en 1984 Ye Wen Ye y Mike Evans formaron equipo. Él proporcionó un barco petrolero en el cual construyeron la nueva base. La llamaron Costa Roja 2. Mike confirma que pudo comunicarse con ellos y están muy interesados en conocer nuestro mundo. Le confirmaron también que ya vienen y ambos se llevaron muy bien. Al ser capturadas Ye Wen Ye no responde a nada. Solo dice que ellos están en camino y nadie en el mundo puede hacer nada para evitarlo. Y agrega que cuando lleguen estarán agradecidos. Capítulo 5 Wade habla con un hombre muy positivo y capaz. Y ve en él a alguien perfecto para conformar la flota espacial. Ya que inició su construcción hace 15 días. En la base esta vez Ye Wen Ye no duda en responder todo lo que le preguntan. Ya que piensa que si el señor dejó que le atraparan tiene un propósito. Ella cuenta el día en que envió la señal. El día que recibió la respuesta. Y las razones por las que cree que este mundo debe cambiar. She también se entera que Vera Ye era hija de Mike Evans. Y la única vez que este vio a su hija fue el día que ya estaba muerta. She le cuenta a Wade que tiene una sospecha. Piensa que Mike Evans quizá tenga un registro de todas sus comunicaciones con el enemigo. Y lo más seguro es que están en ese barco. Pero agrega que no podrán atacar ya que hay muchos niños a bordo. Pero Wade siendo frío y calculador le dice. Es una pena que sus padres los hayan metido en esto. Pero debemos atacar ya que ellos traicionaron nuestro mundo. Solo tenemos 400 años para prepararnos. She propone bombas pero esto destruiría todo. Hasta que recuerda un proyecto que estaba tomando fuerza. Piensa que el nanomaterial de la doctora Aukis podría servir. Y mientras Evans continúa rogando alguna respuesta de Trisolaris. She y Aukis comienzan a trabajar en las nanofibras. Al principio ya no quiere colaborar. Pero al saber que es para atrapar a los que mataron a su amigo. Decide ayudar. Y con mucho miedo inicia el proyecto. Y para su sorpresa la cuenta regresiva ya no vuelve a aparecer. Así que se apresuran. A unos meses que su vida termine. Will se queda horas mirando el horizonte en la playa. Hasta que un día un abogado le dice que Jack, su mejor amigo. Le dejó una herencia la cual equivale a 25 millones de dólares. Will se alegra. Pero pronto se da cuenta que no tiene tiempo para poder gastarlos. Saul le pide que vaya con los mejores médicos. Pero Will no quiere pasar su tiempo entre agujas. Él solo quiere ir a comer cosas deliciosas. Al saber que el barco de Evans pasará por el canal de Panamá. Wade organiza una operación secreta para obtener todos los datos compartidos con el enemigo. Esto va siendo supervisado por Wade y por Aukis. Y solo tienen 26 horas antes que llegue el barco. Preocupada, Aukis pregunta cuántas personas van en el barco. Ya que teme que algunos inocentes sean víctimas de su plan. Al instante Wade se molesta y le pregunta. ¿Qué es lo que prefiere? ¿Salvar a mil vidas en el barco y que toda la humanidad perezca? La hora ha llegado y los soportes se preparan para recibir al barco. Y en ese momento, Aukis se entera que muchas familias estaban dentro. Todos criados con una fe. Todos esperaban a su señor. El barco ha llegado y todos se sorprenden. Ya que en realidad pareciera que no hay nada en ese lugar. Hasta que empieza a pasar por los hilos. Las primeras víctimas aparecen y poco a poco todo se va destruyendo. Toda la gente corre desesperada por sus vidas. Evans nota que algo va alcanzando a su tripulación. Pero no se explica qué es. El barco se va partiendo en tajos y Evan corre rápidamente a resguardar los datos. Con las conversaciones que tuvo con otro mundo. Hasta que se da cuenta que no puede avanzar más. Y sin opción, salta lastimándose gravemente. Y al igual que el barco y sus tripulantes, Evans es destruido. Helicópteros llegan a apagar los incendios y fuerzas especiales buscan el disco duro. Hasta que lo encuentran. Aukis se da cuenta que ha inventado algo verdaderamente horrible. Siente que ha inventado la bomba atómica. Al analizar los datos se dan cuenta que el archivo cuenta con una encriptación abismal. Y con la tecnología actual tardarían miles de años en obtener resultados. De repente algo los deja entrar. Posiblemente un sofón. Así que al revisar encuentran 28 GB de información. Y un archivo dentro del mismo. Llamado 3 cuerpos sofón. El cual tiene un sorprendente peso de 100 petabytes. Así que deciden ejecutar el archivo. Pero antes de hacerlo. Wade pide la presencia de Shen. Al traer los cascos. Ella les informa que llegarán a la tierra en 400 años. Ya que su mundo dejará de ser habitable. Les recuerda también que los humanos. Tardaron 90 mil años de ser cazadores. A granjeros. Luego demoraron 10 mil años en crear industrias. Y de allí. Tardaron 200 años en descubrir la energía atómica. Luego tardaron 50 años más para pasar a la era digital. Sin embargo. Ellos en su mundo demoraron mucho más. Ya que su planeta no era estable. Los humanos nunca se vieron obligados a empezar de cero. Pero nosotros sí. Ya que cada cierto tiempo nuestro mundo era destruido. También agrega. Si nos dejamos avanzar en 400 años no superarán. Y nuestras naves serán destruidas. Así que nos vimos obligados a frenar su avance tecnológico. Adulterando los resultados de sus experimentos. Y lo haremos con los sofones. Computadoras inteligentes del tamaño de un protón. Imperceptibles para el ojo humano. Este puede desplegarse hasta cubrir un planeta entero. Y para comprimirlo utilizamos ingentes cantidades de energía que ustedes no comprenderían. Y tras mucho esfuerzo logramos construir cuatro sofones. Dos que enviamos a la tierra. Y dos que se quedaron en nuestro planeta. Con ellos podremos espiarlos en tiempo real. Ya que tienen una conexión cuántica. Un sofón no tiene masa. Así que acelerarlo a la velocidad de la luz es fácil. Inclusive ustedes pueden hacerlo. Continuaremos atacando a sus científicos más brillantes y arruinando sus investigaciones. Dándoles resultados caóticos en sus experimentos. Y así no lograrán avanzar nada. Y en lugar de hallar la verdad. Los sofones les darán ilusiones. Ustedes verán lo que queremos que vean. Sabrán lo que es el miedo. En ese momento todas las pantallas del planeta empiezan a fallar. Y todas proyectan un mismo mensaje diciendo. Ustedes son cédricos. En ese momento los sofones se despliegan por toda la tierra cubriendo el planeta entero. Evitando que siquiera se pueda ver el cielo. La humanidad solo ve el reflejo de lo que son. Entonces un ojo enorme aparece en cada región del planeta. Y con terror todo el mundo descubre la verdad. Capítulo 6 Un gran ojo apareció en el cielo causando terror y desastre en todo el planeta. El mundo ahora ya sabe que en 400 años seres de otro mundo vendrán a tomar el nuestro. En las noticias informan. Muchos países han desplegado sus tropas militares con tal de poner fin a los disturbios. Y a la vez tratar de tranquilizar a toda la gente. Y aunque faltan 4 siglos para la llegada. Todos se encuentran desesperados. La ONU ha emitido un comunicado mundial de esperanza pidiendo calma a toda la gente. No somos insectos. Y aún hay tiempo para prepararnos. Hoy la humanidad se levanta unida. Hoy se crea el consejo de defensa planetaria. Muchos reciben la noticia de la invasión con humor. Otros sin embargo de manera fatal. Furiosa, Chen se dirige a hablar con Ye Wen Ye. Y le grita diciendo que ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Por qué invitó a seres más avanzados a nuestro mundo? Ella solo responde que era necesario. Ya que no tenemos salvación. Ese mismo día, Wade convoca a las mentes más brillantes del planeta. Y propone que también enviemos una sonda para espiarlos. Sin embargo, todos les dicen que es imposible. Ya que con la tecnología actual tardaríamos 398 años en alcanzarlos. Wade insiste en hacer algo. Al menos tratar de alcanzar su velocidad. Pero para todos, esa idea es imposible. No podemos escapar de los ofones. Ellos son omniscientes. Nuestros planes no servirán. La humanidad tiene los días contados. Sin embargo, esa tarde Chen le da una solución. Propone construir un acelerador de partículas en la luna. Y otros 200 en la tierra. Para dos ofones sería imposible adulterar todos al mismo tiempo. Ya que de la luna a la tierra hay 3 segundos. Los cuales son cruciales para conseguir resultados. Esa idea le encanta a Wade. Sin embargo, le preocupa que más ofones lleguen pronto. Chen también presenta otra propuesta para enviar una sonda al espacio. Y alcancemos a los trisolarianos. Así que tiene una idea para llegar al 1% de la velocidad de la luz. En primer lugar, la sonda debe ser muy ligera. Y se impulsará con bombas nucleares. Todos le responden que eso es una locura. Ya que eso cambiaría totalmente el peso. Pero ella no se refería a cargarlas. Sino a que las bombas estarían en línea. Al estilo de una vela siendo impulsada por el viento. Las bombas impulsarán poco a poco la sonda. Llegando hasta el 1% de la velocidad de la luz. Como una escalera. A Wade le agrada el nombre. Así que decide llamarlo Proyecto Escalera. A pesar que nadie quiere hacerlo. Wade insiste en que vale la pena explorarlo. Además, no quiere morir sin antes dar a conocer al mundo que su agencia ha logrado algo. En las noticias informan. La ONU requiere fondos para conformar el nuevo Consejo de Defensa Planetaria. Por lo que ponen a la venta las estrellas del universo. Todas ellas con derechos legítimos. Tras oír la noticia, algunos millonarios compran algunas estrellas y sus respectivos planetas. Si quieres ayudar, los precios oscilan entre las 8 y 9 cifras. Para la construcción de una vela resistente a las bombas nucleares. Shen pide ayuda a Oji y su nanomaterial. Juntas diseñan la primera sonda que hará contacto físico con vida extraterrestre. Will nota que la vida se le va y sus amigos le dicen que no debe irse con ese secreto. Debe decirle a Shen cuánto la ama. Hasta que finalmente se anima. Y con gran dolor llega hasta la ciudad. Pero para su mala suerte la ve feliz con su novio. Y piensa que fue una pérdida de tiempo. Mientras tanto, Aouji tiene pesadillas cada noche recordando las vidas humanas que se perdieron en el barco. Todo por culpa de su invento. Ella bebe hasta no poder levantarse. Ye Wen-Ye le cuenta a Shi que un día su hija descubrió todos sus planes. Archivos con información de la invasión. Todo por olvidar borrar la papelera. Y quizá eso la impulsó a tomar esa fatal decisión. Entonces le da una buena noticia. Le dicen que puede irse a casa. Pero seguirán todos sus pasos. Al llegar a casa ella le habla a los sofones diciendo. Lamento que hayan cambiado los planes y se hayan dado cuenta que somos mentirosos. Y por ello vengan a destruirnos. Pero les prometo que en cuatro siglos tendrán una dura batalla. O quizá ni siquiera peleen. Shen le dice a Wade que olvidó un detalle. Y le dice que no hay forma de frenar la sonda antes que lleguen con el enemigo. Pero Wade ya lo sabía. Y piensa que ellos recogerán la sonda. Ya que desde el principio siempre quiso enviar a un humano. Para que ellos lo estudien. Wade piensa que quizá se logre algo que no esperan. En ese momento mientras soñaba. Will toma una decisión. Se dirige a la ONU a comprarle una estrella a su amor. Una estrella a Shen. Capítulo 7 Will cuenta que compró una estrella a casi 400 años luz de distancia. Él dice sentirse bien el haber gastado 20 millones de dólares en esto. Pero le exige a su amigo que jamás le revele que fue él que le compró la estrella a Shen. Saúl se lo promete. Pero justo en ese momento su salud empeora gravemente. Al día siguiente un paquete llega a la casa de Shen. Ella no puede creer que esto sea cierto ya que es demasiado caro. Sin embargo parece ser verdad. Luego se dirige al laboratorio y confirma que acaban de perfeccionar la tecnología de hibernación. Ahora un ser humano podrá permanecer congelado a menos 150 grados el tiempo que quiera. Y despertar cuando le plazca sin haber envejecido. Los resultados son excelentes y ya está listo para ser usado en humanos. Wade comenta que este es el fin de la muerte. Además comunica que será el primero en hibernar. Y saldrá a supervisar las operaciones una semana al año. Shen se hará cargo de todo mientras él no está. Pero antes de irse le solicita las mil bombas para el proyecto escalera. Sin embargo le dijeron que solo pudieron conseguir 300. Además según las proyecciones la sonda debe cargar como máximo 2 kilos. El peso de un cuerpo humano es demasiado. Entonces Wade opina que se envíe un cerebro. Pero debe ser el cerebro de alguien con conocimientos en el universo. Un científico que ya no quiera vivir. O que esté en el lecho de muerte. Y sobre todo que sea voluntario. Así que irá a hablar con Will. Él ya sabía la situación del amigo de Shen. En ese momento Wade se da cuenta de algo. Los ofones pueden saber todo en todo el planeta. Pero hay un lugar en el que no pueden ingresar. Ellos no pueden saber lo que pensamos. Hace una llamada e informa que tiene un nuevo plan. Lo llamará el proyecto vallado. El hijo de Shen pasa todo el tiempo jugando videojuegos. Y su padre le dice que debe hacer algo con su vida. Hasta que un día le presenta su plan. Llamado el gran escape. El cual consiste en que cualquier persona puede ahorrar en un fondo creado por él. Estos fondos se usarán en el futuro para construir naves espaciales. Y escapar fuera del sistema solar en busca de otro planeta habitable. Ya que pelear con una civilización tan avanzada no tiene sentido. Y piensa que seremos eliminados como insectos. Por tanto la única manera de sobrevivir es escapar. Esta idea no le gusta a su padre. Y le dice que no lo haga. Ya que no tiene sentido. Shen se adelanta y le cuenta a Will sobre el proyecto escalera. Quizá Wade venga a ofrecérselo. Y él responde emocionado. Ya que estaría encantado de participar. Ya que así podría explorar el universo. A pesar de las advertencias de Shen. Will quiere irse a lo grande. Y aprovecha el momento para finalmente confesarle que la ama. En ese momento Ye Wen Ye cita a alguien que será muy importante en esta historia. Y cuando llega le cuenta un chiste que no es para nada gracioso. Entonces ella responde que los chistes son importantes en nuestra vida. A pesar que a veces entendamos unos y otros no. En especial para cada uno. Wade está contento porque Will aceptó que envíen su cerebro al universo. Pero antes de continuar. Le pide que firme un documento en el cual jura lealtad a la humanidad. Will lo lee. Y dice que quiere ser sincero. Y responde. No firmaré nada. Ya que los trisolarianos quizá son mejores que los humanos. Wade lo entiende y se retira. Pero antes de cruzar la puerta. Le dice que es perfecto para el proyecto escalera. Ya que solo así demostraremos que es nuestro hombre. Y a la vez no lo es. Quizá ellos confíen en ti. En ese momento Tatiana la mujer que logró escapar. Nota algo extraño en su pantalla. Ella es contactada una vez más por los trisolarianos. Y le dicen. Te necesitamos. Los humanos tienen un plan fuera de nuestro alcance. Yewen Ye se dirige a un lugar que siempre quiso ir antes de morir. Así que viaja hasta Costa Roja una vez más. El lugar donde todo inició. Saul trata de desanimar a Will en su decisión de ser enviado al universo. Ya que podrían hacer experimentos crueles con él. Sin embargo Will está decidido y sin dudar. Confirma sus intenciones de ir al espacio. O al menos parte de él. Mientras Shen sufre por la decisión de Will. Wade le cuenta que investigó que fue él quien le regaló a aquella estrella. Sorprendida decide ir a buscarlo a pesar que le prometió que no lo haría. Y cuando llega es demasiado tarde. El cerebro de Will ya estaba listo para ponerlo en la sonda. Will pensaba que quizá los trisolarianos reconstruyan su cuerpo. O quizá se pierdan el universo para siempre. Da igual. Total en la tierra hubiera muerto. Al menos intentará algo más. En la base Costa Roja. Ye Wen Ye encuentra a Tatiana. Y le dice que el señor se ha vuelto a comunicar con ella. Y juntas ven su último atardecer. Capítulo 8 Saul como siempre amanece con una nueva conquista. Pero esta vez no recuerda su nombre. Y ella al darse cuenta se enoja muchísimo. De camino a desayunar. Saul comenta que aún falta 400 años para que ellos lleguen a la tierra. Así que no le interesa mucho el futuro que tenga el planeta. Solo vivirá el momento. Agrega que. Por supuesto no tendrá hijos y su descendencia terminará con él. Esto porque piensa que en el futuro sus descendientes estarán trabajando en socavones. Rogando por un plato de frijoles y muriendo de hambre. En ese momento un estudo empuja y lo sabe. Al parecer él era el objetivo. Y al verla en el suelo sin vida. Por fin recuerda su nombre. Nora. Saul es transportado por Xi. Y él piensa que lo arrestaron porque sospechan que él causó el accidente. Sin embargo Xi no le explica nada. Solo le dice que tiene que ver mucho con lo que habló con Ye Wen Ye. Horas antes de su muerte en China. Así es. Ye Wen Ye había muerto. Xi piensa que alguien quería acabar con él. Ya que el auto tenía control autónomo. Y piensa que fue hackeado. Al llegar a la base le dicen que se ponga un traje especial con protección militar. Luego es conducido a un jet privado. Y Saul se pregunta qué es lo que hizo. Ya que hasta casas protegen su avión. Él le insiste a Xi que le diga el por qué se lo llevan. Pero él le dice que no lo sabe. Y le recomienda que duerma. Saul se da cuenta que el viaje será muy largo. Al llegar a las Naciones Unidas conoce a Kent. Quien se presenta como su enlace personal con la CDP. El Consejo de Defensa Planetario ya está conformado. Y le dice que se ponga un traje para una reunión especial. Pero Xi le dice que no. Ya que su seguridad está a su cargo y podría correr peligro. Kent agrega que todo está bien resguardado. Así que no hay riesgo de que algo le pase. Saul es guiado a una gran reunión donde le dicen que el Consejo de Defensa Planetaria hará un gran anuncio al mundo. Y mientras se va ubicando oye. Cada conversación, todo lo que hablamos y registramos en papel o digitalmente. Todo es registrado por los sofones. La humanidad hoy tiene un enemigo que jamás ha enfrentado. ¿Y cómo podremos ganarle a un adversario omnisciente? Ellos no pensaron que sus sofones tienen un límite. La mente humana. Ellos no pueden saber lo que pensamos. Por tanto, se ha creado el Proyecto Vallado. Elegiremos a tres personas para que formulen y dirijan estrategias. Ellos guardarán planes en sus mentes y no los compartirán con nadie. Hasta el día de la llegada. Los vallados tendrán todo poder, todo recurso y nadie podrá cuestionar sus solicitudes, por más raras que parezcan. Todo con dos limitantes. Uno, que no dañan ninguna vida humana. Y dos, que no excedan el presupuesto de la CDP. Procedo a anunciar a nuestros vallados. Primer vallado, el general O-Woling, quien cuenta con experiencia militar y estratégica. Segunda vallada, la profesora Leila Arik, quien tiene experiencia en batallas asimétricas apta para el tema. Último vallado, Luo Ji. Último vallado, Saúl Durant, físico reconocido en su país. La secretaria agrega que la tarea que ellos desempeñarán es de gran sacrificio ya que deben pasar años en soledad. Esto para elaborar un plan que salve a la humanidad. Saúl no puede creerlo ya que jamás le informaron sobre esto. Y al final de la reunión, él le reclama diciéndole que cometieron un error. Ya que se considera una persona de muy bajo nivel para esto. La secretaria responde que tal vez sí se equivocaron. Pero el enemigo por alguna razón le teme. Luego, Molesto le dice que no le avisaron y que renunciará a ser un vallado. La secretaria le responde, ok, y luego se va. Al salir, she le dice que lo acompañará, pero Saúl quiere estar solo. Kent le da la razón, ya que la ley dice que debemos obedecer a los vallados. Saúl sale de las Naciones Unidas, pero no llega muy lejos, ya que alguien lo estaba esperando. Toda la gente informa que mataron al vallado. Shi se acerca rápidamente hasta él y se lo llevan en una ambulancia. Y al despertar, Saúl le pide perdón por no haberlo dejado cumplir su trabajo, ya que solo quería ser libre. Más tarde pregunta si atraparon al que le hizo esto. Y luego ordena traerlo ante él. Y cuando lo traen, el hombre le pide perdón. Pero perdón por no haberle dado en la cabeza. Saúl le insiste y le dice que ya no es un vallado, pero él responde que no nos engañará. Todos piensan que él está actuando para engañar a los sofones, y piensan que es un verdadero vallado. Saúl ya está cansado de todo esto y le dice a Shi que quiere irse a su casa. Pero Kent le responde que su casa no es segura. Él insiste diciendo que ya no es un vallado. Y todos le responden, ok, entonces ¿qué haces aquí? Le pregunta a Kent. Y él responde, soy su contacto directo con la CDP. Resignado, Saúl pide que por favor se lo lleven a Londres ya que quiere despedirse de su amigo. En ese momento, uno de los cascos aparece en el remolque de Tatiana. Ella se lo pone y entra al mundo virtual, en donde se reunirán los nuevos seguidores, adoradores de Trisolaris. Chen está muy nerviosa y tiene miedo que algo salga mal. Ya que esto es como enhebrar una aguja 300 veces seguida sin fallar. Todo esto a gran velocidad. Luego llega el momento de lanzamiento. La cápsula es lanzada al espacio y exitosamente se despliega y queda a esperar las detonaciones hasta que la primera llega. Esto hace que la sonda viaje a 54 kilómetros por segundo. Luego llega la segunda y sube a 68 hasta que llega la tercera llegando a los 89 kilómetros por segundo. Sin embargo, en ese momento algo falla y la sonda cambia de rumbo, perdiéndose en el universo. Ellos ya no saben a dónde irá a parar su amigo. En el jet, ella saluda a Wade y le dice que es un buen líder, pero que los humanos son muy frágiles. Lo amenaza diciendo que estarán con él hasta el día de su muerte y esperan conocerlo en persona cuando lleguen. Shen y Saúl piensan que esta guerra está perdida ya que ante su tecnología no hay esperanza. Entonces She les dice que los acompañe, los lleva hasta un lugar infestado de insectos y dice Por años intentamos matarlos a todos, pero nada ha funcionado. Tratamos de esterilizarlos, pero siguen ahí. Los anti nos llamaron insectos, pero olvidan algo. Los insectos jamás han sido derrotados. Y aquí termina la adaptación de Netflix, la cual mezcló la historia de los tres libros en ocho capítulos. Ahora esperemos a ver la segunda temporada que de realizarlo podremos ver la batalla del fin del mundo y el cataclismo mundial. Si deseas ver la versión china de la serie la cual es más fiel al libro, dale click aquí. Y si deseas ver el resumen del libro, dale click aquí. Porfa, dale un me gusta. Bye.